El portavoz adjunto en el Congreso y diputado nacional por Almería, Rafael Hernando, ha puntualizado hoy que el anterior Gobierno central nunca contempló la inclusión del puerto de Almería y el aeropuerto como nodos de comunicación en el corredor mediterráneo, sentido en el que ha rechazado las críticas sobre que la financiación comunitaria sobre estas infraestructuras se haya caído porque no se puede caer lo que no se había subido. En declaraciones a los periodistas, tras una rueda de prensa, Hernando se ha felicitado por haber conseguido financiación comunitaria prioritaria para el corredor mediterráneo para la conexión entre Murcia y Almería, se demuestra que quienes decían que se iba a desviar el tren desde Cartagena a Granada sin pasar por Almería no llevaban razón, y esto es lo que hay, ha apuntado. Así ha subrayado que no hay ninguna novedad que afecte negativamente a la provincia de Almería ni el discurrir de las obras del trazado del corredor hasta Almería, toda vez que ha invitado a la consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a que pida explicaciones a su partido sobre por qué algunos proyectos como el puerto o el aeropuerto no fueron contemplados para participar del primer reparto presupuestario para la red transeuropea de transporte. Estamos ante lo de siempre, el intentar echar al que está ahora en el Gobierno la culpa de lo que no hicieron los que estaban antes. En la misma línea ha instado a solicitar aclaraciones a la presidencia de la Autoridad Portuaria de Almería, Trinidad Cabeo, sobre quien supone se rasgará ahora las vestiduras, pese a que él, según ha dicho, no la ha visto nunca reivindicar el nodo del puerto como prioritario, salvo en algún periódico. Con esto ha restado importancia a que el aeropuerto de Almería no forme parte de los principales objetivos de financiación, puesto que en él se han realizado inversiones recientemente y es lógico que estén los aeropuertos con más tráfico. Me gustaría que estuviera el de Almería, claro, pero me parece alucinante que quienes no han hecho nada y que idearon este modelo sean ahora los que piden explicaciones a los demás. Es pintoresco.